...nuestros reporteros han viajado a la histórica ciudad de Berlín... ...Crisol de la Nueva Europa... ...para visitar los prestigiosos estudios de la UFA... ...donde se está rodando la coproducción hispano-alemana... ...La Niña de tus ojos... ...su director, Blas Fontiveros, nos habla de la película. Bueno, es la historia de un guerrillero y de una gitana... ...que, bueno, una historia de amor apasionada, tremenda... ...con el fondo de la guerra de la independencia en España, ¿no?... ...y, bueno, pues las persecuciones con los dragones franceses... ...en fin, todo este tipo de cosas, una historia muy bonita... ...que yo creo que le gustará mucho al público, sí. Y aquí tenemos a la protagonista... ...nuestra racial tonadillera Macarena Granada. Pues mi papel en la película es un papel muy bonito... ...una mujer a la que le pasan muchas cosas... ...y una historia de amor... ...que la pobre vive una historia de amor... ...con un guerrillero que se le muere... ...y le pasan muchas cosas, canta, baila... Y compartiendo el estrellato... ...nuestro viril y admirado galán, Julián Torralba. Bueno, yo soy un guerrillero de Sierra Morena... ...y entonces hay una gran revolución... ...sabrá la historia en España, la gran revolución... ...y entonces hay que organizarse, ¿no?... ...en pequeños grupúsculos de comando... ...para luchar contra la opusión francesa, los dragones... ...y bueno, es la historia un poco de este guerrillero... ...que consigue un poco expulsar, ¿no?... ...al invasor de España. En este proyecto... ...no podía faltar una de nuestras leyendas vivas... ...del escenario y la pantalla... ...la inigualable Rosa Rosales. Bueno, a mí lo que me gustaría es contar por qué... ...estoy en esta película, ¿no?... ...en esta película en realidad lo que me une... ...es mi amistad con Fondi Bedos... ...que viene de muy antiguo, cuando él era joven empezaba... ...mi marido le había dado trabajo muchas veces... ...en fin, este muchacho ha tenido suerte... ...tiene un cierto talento, pero nosotros le ayudamos muchísimo... ...y bueno, pues sigo haciéndolo... ...porque claro, cuando una amistad es buena... ...y es para siempre, pues... ...pero en realidad él me ha traído engañada aquí. Y apoyando este grandioso reparto... ...la prometedora actriz, Lucía Gandía. Vamos a hacer muchas películas próximamente... ...y bueno, a mí ya me han hablado de un personaje protagonista... ...porque en esta estoy haciendo un personaje secundario... ...pero bueno, en la próxima voy a hacer de personaje protagonista... ...me lo ha prometido don Norberto, que es amigo mío. Durante la guerra, como los estudios estaban en Madrid y Barcelona... ...y estaban en la zona republicana... ...el lado de Franco no tenía estudios para rodar cine. Entonces, para poder seguir rodando películas... ...crean una especie de sociedad mixta con Alemania... ...para rodar algunas películas en Alemania. Buenos días. Buenos días. Es que es muy curioso que investigando para esta película... ...pues he estado allí, he mirado los archivos de la UFA... ...he leído todos los libros que se habían publicado sobre la época... ...y no aparece la estancia de estos españoles. O sea que realmente fuimos allí, pues de lo que éramos... ...los pobres de Europa. ¡Pero si es que no se os puede sacar de España! Incluso en los libros más grandes que hay sobre la UFA y tal... ...no aparece nunca citada... ...ni siquiera las películas de Florian y Perojo... ...ni siquiera Imperio Argentina... ...es como si no hubieran estado. Princesa del cine español. Y eso para mí me ayudó descubrirlo... ...porque claro, yo no quería hacer la película de unas grandes estrellas... ...que iban allí... ...sino de una pequeña trupe humilde de personajes. La película lo que cuenta es la historia de esta pequeña trupe de actores y técnicos... ...que van allí a rodar una película folclórica en la Alemania nazi... ...y cómo la realidad se les va imponiendo y los va de alguna forma transformando a todas sus vidas... ...y sus opiniones y todo eso... ...es para mí la historia de una gente digamos pequeña, normal... ...a los que la historia siempre les pasa por encima como... ...como un rodillo, como una apisonadora. Trini Moreno, que ha acompañado como una madre a nuestra estrella... ...desde su dura infancia hasta las más altas cumbres de la popularidad... ...desvela para nuestras cámaras el quehacer cotidiano de Macarena Granada. La rutina de la niña totalmente dedicada al cine, totalmente y al arte... ...a su arte, que tiene mucho... ...y la rutina mía también, dedicada al arte de mi niña y a las películas de mi niña... ...nosotras no paramos de trabajar, no paramos para arriba y para abajo... ...que si las ropas, que si hay que comprar esto, que si hay que planchar aquello... ...que si hay que hacerle este peinado, que si hay que ir a este país... ...porque hay una película de muy buenas características... ...que si hay que ir a este otro país, que si hay que ensayar con este director... ...que ella y además tiene muchas ofertas, muchas ofertas... ...y yo creo que a partir de ahora, nuestro trabajo se va a multiplicar por mil... ...y no vamos a parar". El decorador Donato Castillo, que tan certeramente ha sabido reflejar en la pantalla... ...la esencia folclórica de nuestros pueblos... ...nos habla de su visión personal de la película. ¿El estilo visual de esta película? Pues mira, tenemos un director de fotografía, Guy Ressaroven... ...que está muy influenciado un poco por Carballo, el chiaroscuro y tal... ...siempre está al límite, entonces yo quería algo más gollesco, con más luz... ...más español, y yo creo que al final va a tirar por ahí la cosa... ...es la niña de tus ojos, es una película pues eso... ...ya sabes, la serranía, ronda, esa luz... ...eso hemos querido reflejar. ¡Gracias! Es enorme. Como todo en Alemania. Bueno, Berlín en el año 38 era una ciudad súper potente, era una ciudad con una fuerza... ...yo creo vital, industrial y todo, era una especie de Chicago europeo, de Nueva York europeo... ...simplemente que debido a la ascensión del nazismo se trastocó, digamos, todo... ...culturalmente pasó de ser una de las ciudades más vivas del mundo a ser un desierto... ...porque gran parte de los intelectuales tuvieron que fueron huyendo a partir del año 33... ...escalonadamente hasta la guerra y se convirtió en una especie de desierto cultural... ...sólo quedó la cultura oficial permitida por el régimen. En el cine alemán pasó lo mismo, pasó de ser una concentración de talentos enorme... ...a desaparecer todos, irse desde Billy Wilder, Friedland... ...Lubitz se había ido antes, etcétera... ...pues todos los directores se fueron yendo a Estados Unidos... ...y los que quedaron, digamos, fueron los más mediocres... ...que siguieron trabajando y haciendo cine bajo el régimen nazi... ...pues un poco los mandados, aquellos que hacían lo que se les pedía". Unidos por el arduo pero gratificante trabajo, los cineastas españoles y alemanes... ...se esfuerzan para que el cine de la Nueva España pueda llegar a todos los rincones... ...dentro y fuera de nuestra patria. El ilustre ministro de propaganda y cultura alemana, doctor Josef Goebbels... ...tuvo la deferencia de hablar con nuestros reporteros. Es un primer intento, un abtasten de las dos naciones... ...en su propia historia y su propia historia. Las cabezas dirigentes de todo el Partido Nacional Socialista... ...eran gente muy bruta, muy bruta. Yo creo que Goebbels de alguna forma se distinguía un poco... ...que era el intelectual, entre comillas, por decirlo de alguna manera... ...era un hombre que hubiera soñado ser escritor, que escribía... ...y de alguna forma es el que fabricó la imagen de Hitler. O sea, es el hombre que está unido, que cambió un poco la imagen de los nazis... ...ridículos y patosos del principio y creó un sistema de propaganda... ...y los convirtió en una cosa casi imperial, una cosa casi de la antigua Roma. O sea, un poco él es el responsable de toda la imagen... ...y luego él dirigió el cine de manera muy personal y muy cercana. Aparte él tuvo algunos líos con actrices... ...de hecho uno de... ...él era... ...él tuvo un lío, se enamoró de verdad. Se enamoró de una manera romántica de Lida Barova, de una actriz checa... ...hasta el punto de presentarle a Hitler la dimisión como ministro de propaganda... ...y quererse ir de embajador a Japón. Yo creo que eso había que echarle mucho valor y estar muy enamorado... ...cosa que Hitler no le permitió. Echaron a aquella chica de allí y se acabó su carrera. Pero hombre de Dios, no le digo más que a la UFA. La llaman el prostímulo de Goebbels. Y entonces esta anécdota de la vida sentimental de Goebbels... ...la usamos en el guión para crear un poco este personaje... ...que persigue a la actriz española y la cosa... ...intenta seducirla o por lo menos... ...llevársela por delante, sí. Johannes fue una especie de milagro cuando apareció. Porque tenía una cosa que te resultaba muy aceptable haciendo ese personaje... ...con lo que evidentemente él no tiene nada que ver. Y luego es un actor inconmensurable. Y un ser humano será como tener a Rowan Atkinson, a Mr. Bean en rodaje... ...siempre haciendo bromas, siempre haciendo el payaso... ...cojeando como si fuera Goebbels día y noche. Y bueno, uno de esos actores que a mí me encanta trabajar. El ministro Goebbels no hace más que venir al rodaje a verme. Le encanta nuestra película. Le está gustando mucho mi personaje. Y está un día sí, un día no. Realmente no tengo nada contra Fontibers... ...ni con los compañeros que son todos encantadores. Pero lo que sí he visto yo es esta forma de trabajar de los alemanes... ...tanto en el cine como en la calle, que me ha interesado muchísimo. Es vivir yo con mucho empuje. El director de producción, Marcos Bonilla, que ha trabajado codo con codo... ...con el equipo alemán, nos da su visión de esta colaboración. Si algún día tuviéramos esto en España, dentro de 60 años... ...pudiéramos tener en España unos estudios como estos. Aunque fuera dentro de 60 años, no estaría nada mal. Pues la ventaja es todas. Tenemos todo tipo de materiales, de cosas... ...de tecnología. Lo último, lo último que ha salido en la industria del cine... ...lo tenemos aquí. Y el director de producción alemán, Ger Hippel, alaba en su justa medida... ...el trabajo de nuestros compatriotas. No puedes olvidar, que son los pueblos, ¿no? Esta orden, esta concentración... ...a esta fuerza que hay en nosotros... ...no tienen los compañeros españoles en esta forma. Facilitando las labores conjuntas de nuestros cineastas... ...Václav Pachel, el traductor oficial. Un puente entre dos grandes naciones. Puente, puente... ...me gusta hacer un puente... ...es un trabajo interesante... ...y tranquilo... ...solamente que algunas veces... ...no sé en qué parte de ese puente... ...me encuentro. Yo hablo 12 idiomas... ...no soy de ningún sitio. Miroslav es un fenómeno... ...yo creo y tuve un flechazo con él... ...porque... ...en principio yo no iba a coger un actor checo para este papel... ...había seleccionado un actor alemán... ...y a él elegí para un pequeño papel de asistente de Goebbels... ...y según me volvía a Madrid de hacer aquel casting en Praga... ...venía pensando... ...este actor es un genio... ...respira humanidad... ...respira comedia... ...¿cómo lo voy a utilizar en un papel tan pequeño?... ...y decidí... ...correr el riesgo de... ...que es uno de los mejores riesgos que he corrido en mi vida... ...de darle el papel del traductor... ...que es un personaje... ...central dentro de la película. ...la, la, 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 la... ...la de la alegre guitarra... ...la del clave el español... ...la, la, 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 la... ...chan, chan, ¡viva España! ¡Viva! Oye, menuda escandalera, ¿eh? Los españoles siempre tenemos que ir dando la nota. Hay películas donde curiosamente... ...se crea esa especie de paralelismo... ...entre la historia que cuentas... ...y la forma en que viven los que la están haciendo. Yo creo que había algo... ...eso de estar toda una trupe en el extranjero... ...rodando la historia de una trupe... ...que está haciendo una película en el extranjero... ...pues efectivamente se creaban... ...continuos paralelismos y tal. Afortunadamente... ...nosotros no estábamos en el año 38... ...en la Alemania nazi... ...estábamos en una ciudad maravillosa como Praga... ...y lo más terrible que hemos tenido que sufrir... ...es la dieta checa, ¿no? Con tu culpa corpita yo tengo... ...negro negrito... ...mi corazón... ...la verdad es que... ...una cosa bastante mágica... ...es como los actores alemanes y checos... ...que trabajan en la película... ...con qué entusiasmo se han metido en el proyecto... ...y... ...qué armónicamente han trabajado con los españoles... ...y lo bien que se entendían incluso a veces... ...algunos que no hablaban el mismo idioma... ...pero había... ...todos entendían... ...incluso los que no podían hablar... ...que formaban parte de esa misma trupe... ...y de esa misma película, ¿no? Y ha habido una cosa ahí muy... ...para mí muy mágica, ¿no? ...que estás viéndolo desde fuera... ...que no eran los blancos y los negros, ¿no? ...sino que todos formaban parte de lo mismo... ...y eso se ve en la película, yo creo. Después de diez semanas de trabajo conjunto... ...nuestro equipo de cineastas... ...ha logrado abrir nuevas vías... ...para forjar el acercamiento... ...entre las dos culturas. Ellos son más altos, son rubios... ...y nosotros somos más bajitos... ...y con pelos... ...prácticamente en todas partes... ...o sea que no tenemos mucho que ver... ...y luego el alma, el duende... ...y los cojones de la raza nuestra... ...no tienen nada que ver con la suya. A mí eso de las culturas de la madame... ...da un poco de... ...de juicio, no se entiende nadie. Yo creo que la comunidad de estas dos... ...naciones... ...de su naturaleza... ...de bergen y del mar. En Alemania también comen con gusto... ...la carne de torno. Constituía una entidad en sí... ...el grupo de actores españoles. De hecho, yo les puse el mote del grupo salvaje... ...a partir del tercer día... ...y con él se quedaron. ...y bueno, yo creo que eran... ...una de esas mezclas químicas... ...de seres humanos poderosos... ...que funcionan. Y se crearon unas relaciones... ...y una serie de... ...amistades, de bromas, de cosas... ...que yo creo que... ...que hacen que... ...que en la película haya esa química tan buena... ...entre todos ellos, ¿no? Según se empezó, aquello se convirtió en algo compacto... ...cada uno tenía un rol... ...uno era el gracioso por esto... ...el otro tal... ...tenía escenas de 14 personajes... ...y a veces planos muy complicados... ...muy largas... ...con todos los personajes hablando... ...y realmente... ...eran de los que nunca fallan, ¿sabes? O sea, podías replantearte el plano más complicado... ...eh... ...vamos a rehacerlo otra vez para... ...cambiar una cosita muy pequeña... ...y puf... ...no estabas corriendo ningún riesgo, ¿sabes? O sea, tenías... ...lo que tenía en la mano era realmente un grupo... ...como la Armada Invencible, ¿sabes? Es que es lo que te da un poco de... ...de vida al aeropuerto, ¿no? ...que hay luz allí dentro, ¿no? Sí, sí... Bueno, Emilio... ...yo creo que es uno de los pocos genios que hay en el cine español... ...eh... ...es un hombre que... ...que yo no había trabajado con él como director... ...pues porque nunca he hecho... ...he hecho película de... ...ni de efectos especiales... ...ni de batallas, ni de tal... ...nunca había usado las maquetas... ...mi cine siempre ha sido bastante realista... ...y de hecho podía haberlo usado en alguna ocasión... ...ahora me arrepiento... ...entonces en un momento le propuse crear una maqueta... ...para una de las escenas de la película... ...porque yo llevaba años admirando su trabajo... ...y con ganas de trabajar con él... ...y cuando empezamos a preparar lo de esa maqueta... ...yo me iba animando y le iba diciendo... ...oye Emilio y por qué no me haces tan bien el aeropuerto... ...y por qué no me haces tan bien la entrada de la UFA... ...y por qué no me haces el campo de concentración... ...y al final... ...pues tiene cinco o seis... ...momentos en la película donde ha hecho estas... ...joyas que hace él... ...cada vez quiero más a los actores... ...siempre... ...siempre... ...mi relación con ellos es más... ...cercana... ...o sea yo creo que... ...en el cine... ...tú estás escribiendo o pintando... ...eh... ...con material humano... ...y el material humano son los actores... ...en vez de servirte de palabras sobre un papel... ...como cuando escribes o de colores sobre una tela... ...usas el material más... ...frágil... ...pero a la vez el más rico... ...que son... ...personas... ...¿no?... ...que te dan su cara... ...te dan su voz... ...te dan sus andares... ...te dan a veces sus sentimientos... ...y esos son los actores... ...bueno... ...mmm... ...yo soy un... ...un guerrillero... ...perdón... ...todo... ...jejeje... ...hacer películas sin quererlos... ...es... ...es duro... ...es difícil ¿no?... ...ha habido algunos grandes directores que decían no querer a los actores... ...yo creo que es mentira... ...yo creo que todos los buenos directores han adorado siempre a los actores... ...porque no se puede hacer cine... ...si no es así... ...o se pueden hacer malas películas... ...yo la veo... ...con una gran carrera internacional... ...me parece una... ...bueno... ...yo creo que es la mejor actriz... ...que tenemos en nuestros momentos en España... ...y por supuesto una excelente cantante... ...es la mejor actriz del momento... ...la mejor... ...no hay quien la iguale... ...y no creo que nazca nadie para que la iguale a ella... ...la verdad es que a mí me gustaría morirme en el escenario... ...pero para mí mi sueño sería poder morirme en el escenario... ...con mi hijo, mi nieto mirándome... ...y poder hacer las dos cosas y hacerlas bien las dos... ...y así se hizo... ...la niña de tus ojos... ...como que lo haga users... ...y Jeff Perón... ...de la primera vez... ...estos hacerlas sin потом... ...y a información todas las dos... ...parenos con muchas cositas sientas... ...que no se fila de media... ...porque lemeno... ...que no abre la紙 reddit... ...se mejor la precipita... ...dos son... Perfecto, Macarena. ¡Danque! ¡A ver ya está muy bien! Es el taxi, ¿no? Es el taxi, ¿no? Es el taxi, ¿no? A Emilio Ruiz no le gusta confesar su edad, pero sí sabemos que lleva más de 50 años dedicado al cine y más de 500 películas rodadas por todo el mundo. La niña de tus ojos ha sido su último proyecto. Emilio, yo creo que es uno de los pocos genios que hay en el cine español, es un hombre que yo no había trabajado con él como director porque nunca he hecho películas ni de efectos especiales, ni de batallas, ni de tal, nunca había usado las maquetas, mi cine siempre ha sido bastante realista. Emilio Ruiz no es un maquetista, es un maestro de la perspectiva. Su trabajo consiste en lograr que la ficción se incruste en la realidad de tal modo que ambas se fundan en una. Ya, ¿por qué se te ocurre traernos a un barrio judío con la manía que le tienen aquí? ¿Y yo qué sabía? No vais por ahí mirando el prefuncio a la gente. ¡Fue muy mal hecho! ¡Salí de la guerra para venir a otra! ¡Amiga mía, amiga mía! Fernando Trueba quería que al fondo de la calle de una travesía se viera una sinagoga riendo. La maqueta nos dieron muy poco tiempo para preparar, no solamente la maqueta, todo el decorado, toda la calle, muy poco tiempo porque era una calle que es de tránsito y entonces en el mismo día tuve que montar la maqueta que ya la llevaba yo, fabricada de Madrid, la habíamos fabricado en Madrid, y era montarla y en el sitio encajarla sobre el fondo de la calle. La avanzada tecnología digital que domina el cine actual no ha convertido a Emilio Ruiz en un dinosaurio de los efectos visuales, ya que el ordenador es un complemento a su trabajo que permite obtener resultados como este. Uno de los mayores retos de su trabajo en La niña de tus ojos fue lograr que los míticos estudios de la UFA recobraran el aspecto que lucían en el año 38. Era muy bonito el encuadre. Casualmente encontramos hasta una gran torre hecha en la puerta del estudio, que me sirvió para poner la cámara y hacer el plano general, la cámara y la maqueta. Su sistema de trabajo permite construir solo aquellas partes del decorado en las que tiene lugar la acción y él se encarga de crear en miniatura todo aquello que la mayoría de los presupuestos de producción considerarían prohibitivos. La maqueta de la UFA la hice con chapa de aluminio recortada porque había que darle mucha lejanía y estábamos muy encima. Se construyó solamente la puerta de entrada y cerrar un poco el paso de la calle para que pudieran entrar el coche y eso. Todo lo demás se pintaba en chapa de aluminio. Sus trucos no requieren un despliegue especial de medios ni tampoco el tiempo adicional que demandan otras técnicas de efectos especiales. En unos minutos la cámara se coloca en el sitio preciso y ya está listo todo para rodar. Otro de los escenarios claves de la película era el aeropuerto de Tempelhof de Berlín. Un grandioso edificio recreado sobre la modesta estructura del antiguo aeropuerto de Praga. La construcción de la maqueta encargada en Madrid se realizó en diferentes partes para facilitar su posterior traslado a la República Checa. Con ella levanta la cabeza y dice ¡Cintra el flujo! ¡Cintra el flujo! El interior del aeropuerto de Tempelhof era una maqueta complicada esa porque tenía varios términos y había que tapar muchas cosas, muchas cosas, pero había que tapar que no se parecía en nada a la pista del aeropuerto de Berlín. Uno de los mayores logros de su trabajo es permitir que los actores se introduzcan en el decorado sin la necesidad de los laboriosos incrustes realizados digitalmente en un ordenador. A pesar de su reconocido talento dentro de la industria, Emilio Ruiz sigue siendo un artista anónimo porque al fin y al cabo, lo importante de un truco es que no se note. ¡Cintra el flujo! Ya se ocultó la luna, luna, lunera ¿Españolada? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cinema español? ¿Hungaradas? ¿Alemanadas? ¿Americanadas? ¡Ostribar! ¡Desde aquí se va a tirar tu puta madre! Allá viene Mare, alumbrando sus claras los olivares ¡Ahí está bien! ¡Stop! Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo Mi piconero como el picón Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito Por lo menos funcionará en la cama A que te mato a polvos aquí delante de todos Nosotros somos gente del cinema ¡Artistas! Perdona, ¿te importaría asustarme un momento la polla? ¡Menuda escandalera! Los españoles siempre dando la nota Lucía Gandía, para servirle en cuerpo y alma Ya, pero bueno Ay, ¿qué me estás haciendo, Julián? Ay, ay... ¡Todo el mundo al suelo, vamos! Ay, ya te hará que apuesto cuando la trinila pedió 50 botellas de leche ¡Las armas! ¡Tienen que ser sorda! ¡Carcompá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Anchalda! ¡Anchalda! Esto es una mierda Cuando estaremos en España me van a correr a boinazos Prestigio por los suelos ¿Qué prestigio?